No, che, no te creo. No sé por qué, pero no te creo. ¡Messi! ¿Qué haces? ¡Franco! ¿Volviste? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. El campo me hizo aclarar un poco las ideas. ¿Pero me podés aclarar a mí por qué te fuiste así, de golpe, porrazo, así? ¿Cómo? Porque estaba como loco, no te diste cuenta. Me puso mal ver la flor tan mal por culpa mía. ¿Cómo está? No, mejor, mejor. Me llamó Greta para hacerme que recopró la memoria. ¿En serio? ¡Qué bueno! Pero se fue de casa y se fue a lo de Bata, creo. Bueno, la iba a ir a buscar. Tengo que hablar unas cuantas cosas con ella. Vamos a casa. ¿Qué haces? No, no. Yo estoy con Paloma. Estoy con Paloma. ¿Cómo va eso con Paloma? No sé, porque Paloma no me cierra. ¿Qué no me cierra? Dale, dale. ¡Para, que no llenes! ¡Mirá todo lo que te serviste! ¡Qué chabón! Bueno, contame, dale, lo de la obra de Palomita. Bueno, se trata de una estafa. Está buenísimo. Aparte, los chabón no sabés qué bien que actúan. O sea, yo prefiero hacerlo yo, esto. O sea, es como un desafío para mí, ¿entendés? Quiero encargarme yo de... Tranquil, te voy con señor. ¿Quién? No sé, me voy. ¡Pase, señor! Permiso. Ah, usted, sí. Soy un imbécil. Yo soy un imbécil. Un flojo soy. Un nene. Un nene. Un cobarde. Un cobarde. Más cobarde imposible. Sí, es verdad. Vos sos un cobarde. Porque solamente un cobarde tendría ser lo de un hermano mellizo. Un cobarde. ¿De dónde sacaste eso, Franco? ¿Por qué? Te escuché. Te escuché lo que le dijiste a Clara. Que te gustaría darme a sufrir, ¿o no, Nicolás? No, fue una forma de decirlo. No me mientas a mí. ¿Qué te pasa? Que yo no tengo la culpa de tener la cara que tengo. Bueno, Franco, yo te quiero. O sea, sos mi hermano preferido. No te pongas así, Franco. Igual con el amor nunca alcanza. ¿Por qué decís eso? Eso también me equivoqué. Pará. ¿De qué hablas, Franco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me pronuncié una miñita. Eso me pasa, ¿entendés? Con todo lo que la quiero a Flor. Yo soy un estúpido. Me traes una mina. Sí, sí, sí. Yo me ocupo. Vos, ocupate de encontrar a Maya. Por favor, te lo pido, ¿sí? Gracias. Chao. Chao. ¿La encontró? No. Todavía no. Pero, Franco, tenemos que hacer algo. No puede ser que Federico se tenga que encargar de todo siempre. Bueno, amigo, está a cargo de la familia. Bueno, pero no es nuestro papá. Tiene un par de años más que nosotros nada más y ya le caen todos los bolonquis a él encima. ¿Eh? No es justo. No, verdad, no. Ah, pero también, eso es porque él es muy omnipotente, ¿o no? Porque nosotros seríamos diferentes si él no fuese así. No es excusa, Franco. Maya se mandó una muy grosa, muy grosa. Pero nosotros también somos culpables. Yo porque no le dije las cosas y vos porque la apañás a Maya. No, 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 no. No, para, yo no la apañé. No. No, yo me callé la boca, nada más. Porque vi que Matute la quería. La ama, de verdad, Nico, en serio. Mira, Franco, así estamos por tener la cabeza en las nubes, con pajaritos y todo eso. ¿Qué estás diciendo, Messi? El amor es importante. Y yo te digo porque yo sé lo que sufrí por amor. Y no iba a ser cómplice de la separación de dos personas que se quieren. Ahora, ya que decís eso, ¿no? ¿No querés decir cuándo le vas a decir a Florencia que vos no tuviste nada que ver con esa nina que se te tiró? Así se arreglan de una vez. No, no, ¿para qué? ¿Para qué le voy a decir eso? Si está enamorada de otro, ya está. Lo que sí te digo es que voy a descubrir de quién está enamorada, eso sí. ¡Para algo y te voy a llamar, chao! Pará, 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 calmate, ¿eh? Si está mal porque te peleaste con Clara, no vengas a gritar acá. ¿Sabés lo que pasa, Franco? Estoy harto de todo. De Clara, de la banda, de los traidores, de todo. Estoy harto, estoy harto. A partir de ahora voy a ser un nuevo Nicolás y me respetan de una vez. Pará, pará, puedes parar un poco, ¿eh? De acá pasó otra cosa, además del bebé. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Pasa que la estúpida esta perdió al bebé. ¡Bebé! Sí. Dale, Messi. Te estoy diciendo que me voy a decir con Flor. Ponete en guardia, ponete contento. Bueno, dale contento, pero no me puedo sacar de la cabeza al chorro de Julián, al hogarca de los chicos y... ¿Y a Clarita, o no? Sí. Uy, eso es lo que más me duele. Uy, perdón, perdóname, perdóname, no quería pegarte. No, no, no digo eso. Me refiero que no puedo creer que Clara le haya pedido a Julián que haga el video. Yo no, no. Pero es porque está muerta con vos, Nico, ¿no te das cuenta de eso? Sí me odia, Clara me odia, nena. Pero no te odia. ¿Sabés la cantidad de chicas que te odian y después te parten la boca de un beso? Haceme caso. Si a vos te gusta Clarita, vas y la encarás. Y te la ganás. En serio, te digo, dale. ¿Sabés que vos sos la única persona que me levanta el ánimo cuando estoy mal? Te voy a extrañar, Franco. Yo también. Yo también, Messi. ¿Qué me vas a extrañar vos? ¿Te vas a Brasil con Florencia? ¿Eh? ¿Me vas a extrañar? No tiene nada que ver. ¿Se arreglaron ya? No, en eso estamos. Falta. Lo que me falta también es encontrar ese tipo que la tiene loca Florencia. Cuando lo encuentre, a ese Gil lo voy a ganar por nocaut, vas a ver. Yo, ¿sabés qué? Me voy a guardar el video a ver si me lo afana este tipo también. ¿Vos? Me voy a sacar el video porque si no a esta altura ya estaríamos colgados de la baranda con ganchos. Ahora, cuero bien, guardalo bien, Messi. Lo voy a encontrar a Fede. Ya está, ya está. Ya está bajo llave, bajo candado, bajo todo. No solo por Federico, también por Julián. A ver si me lo afana. Se olvidó de la banda. Vine a decirte algo. ¿Qué teniste a tratar de convencerme de que Julián no es ningún chorro? Ese brazo. No la entiendo a Florencia, no la entiendo. No sé qué está pasando acá que no me cierra nada. Pero, ¿por qué si Florencia es transparente directamente? ¿Por qué? ¿Por qué con los demás? Porque conmigo no es transparente, no sé. ¿Por qué decís eso? ¿Qué decís? No sé, Messi. ¿Viste cuando sentís olor feo a algo? Cuando no te cierra lo que está pasando. Cuando cada cosa que hace Florencia a mí me resulta sospechoso. ¿Por qué? ¿Sospechoso de qué sospechoso? Digo, yo. ¿Para vos? ¿No crees que Flor esté enamorada de...? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién digo yo? No, nada, nada. No, eso es algo que preguntara a ella directamente. Sería un enorme dolor de vientre. No, no me diga que se le complicó lo del embarazo. Vamos, Franco. Tendrá algún dolorcito de vientre. Ya sabes cómo es mi nieta, exagerado. Y a Greta, ¿qué problema de salud tiene Greta? No, no. Lo de Greta no es un problema de salud. Es un pelotazo asesino, mirá. Ay, pero esos chicos, ¿por qué no se van a jugar lejos de la casa? Ay, me vea todo negro. Planeta Saturno, Plutón, todos los planetas. Ay, mi cabeza, parto de dolor. Bueno, bueno, fue un golpecito fuerte, nada más, Greta. Nada más, ya está. Ah, pichón, no me está bailando, haciendo cachota. Claro, claro. El vals con el... ¿Por qué golpea la cabeza a Greta, pichón? No, Greta, fueron hechos mocosos. Quedaban jugando a la pelota en el jardín. Ah, hace bellos. Ahora me levantaron y me agarraron. Te iba por ventana. No, Greta, no. Vos te quedas ahí hasta que no te sientas mejor, no te moves. ¿Está bien? ¿Te vas a sacar sola? Sí. ¿Qué pasó? Quería saber cómo era el chichón que te había hecho. Un poco más acá. ¿Qué pasó? ¿Vino alguien? ¿Entró alguien? No, no, es... El viento tiró algo. Bueno, chao. Chao. Pará, Messi, pará, pará. Pará, pará un segundo, escúchame, pará. No seas tarado, pará. Sí, soy tarado. Soy tarado, pero ciego no, Franco, te vi. ¿Qué viste? Me partí un palazo en la cabeza. Creía que era un chorro. Me estaba viendo a ver qué tenía, ¿sabés cómo tengo? Me estaba viendo ciega, Franco. No te es un barro, eso mejor para meter... Ay, sí, bueno, estaba tocando, mirá tocando. ¿A qué viniste, Franco? ¿A qué viniste? ¿A tirarle los galgos porque estabas sola para aprovecharte? ¿A eso viniste? ¿Pero qué dices? No soy estúpido, Franco. ¿Eh? Le querías tirar los galgos, no te importa nada, que a mí me gusta. Es así, Franco, es así, ¿sabés? Con tu linda carita no vas a ganar nada, ¿sabés por qué? Porque ella lo único que puede ver es el alma y el corazón. Así que esta vez estás muerto, Franco. Pará, Messi, pará un poco, pará. Franco, mala noche. Dale, Fede, humilláte, humilláte. Y la otra es la que le hace caso. Yo no quiero te reventar la cabeza contra acá, Franco. Haceme el favor, por favor, te lo pido. Reventate la cabeza contra acá. Porque ya me la golpearon las 24 horas del día, por eso no me la reviento. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? Paloma me pasa, Franco, paloma me pasa eso. Ay, tío, yo no tengo nada que ver con Paloma. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Sí, seguro. Vos sos un tarado, sos un tarado. Te lo expliqué mil veces. Me sentía mal, le fui a pedir disculpas y vos te querés cualquier cosa. Sos tonto. Franco, Franco, yo no como vidrio. Alcanza con que una chica me guste para que te la quieras levantar. Pero claro, es tu naturaleza, sos así. ¿Qué naturaleza? Y la tuya, vos no tenés nada, vos naturaleza. ¿Qué naturaleza decís? Esa es mi naturaleza, Franco, esa. ¿Qué te da ando, loco? Son mis amigos, te estaba haciendo a romper todo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pelean? ¿Qué pasa? No. No peleamos, yo levanto la voz y después nos vemos, le estaba diciendo. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó, Franco? ¿Qué pasó? No viniste a dormir, tenés la cara así. ¿Qué te pasó, Franco? No dormí con Paloma, así que quédate tranquilo. No la vi, nada. ¿Y quién te dijo algo? Que yo no, no... ¿Qué te parece poco con todo lo que me dijiste? Escuchame una cosa, a mí Paloma no me gusta y no tengo nada que ver con ella. No sé por qué ahora te agarro esa paranoia a vos. Porque... Bueno, porque ahora que estás todo el tiempo en casa es como que no saltan nuestras diferencias. ¿Salta? ¿Qué salta? ¿Qué tengo que hacer para que no salte? ¿Qué es lo que salta? Nada, nada, Franco, nada. Pero si a vos no te interesa Paloma, por favor, abrite, te lo pido, por favor. ¿Y ya me abrí? ¿Te das cuenta que ya me abrí? No le hablo. Pobre mina, la esquivo todo el tiempo para que vos no te pongas mal. Además, tampoco es justo, que soy yo el peor hermano del mundo. No, bueno, yo no, no, no dice eso, ¿no? ¿Y entonces qué es? ¿Qué es entonces? Vos sabés muy bien que a mí me gusta Flor. Y que no me da bola, lo sabés. A mí, Paloma, no me gusta, yo soy amigo de Paloma. Y me tenés que creer porque yo soy tu hermano, ¿estás bien? Yo te creo. Bueno. Pero a mí me molesta hasta que sean amigos, ¿entendés? Me molesta, Franco, me molesta, ¿qué voy a hacer? ¿No te escuché lo que está diciendo, Nicolás? ¿Puedes dejar de hacerte la víctima y entenderme a mí una vez? ¿Y a mí quién me entiende, Franco? Porque a mí no me entiende nadie, nadie me entiende. Seguro que estás bien, Franco, mirá que yo te conozco, ¿eh? Mirá, acá estoy, vivo, esperando el partido. Supongo que eso es estar bien, ¿no? No, pero Franco... Messi, yo quería venir con Florencia, quería hacer eso, no la quería apurar, no era para eso. Quería que tengamos un tiempo para nosotros, nada más, aprovechar este viaje para eso. Bueno, no sé, ya lo van a hacer, no sé. No creo, no creo porque con la tarjeta roja que me sacó. Ay, me la tengo que sacar de la cabeza, me tengo que pensar en el partido y nada más. ¿Y ya empezaste a entrenar? No, no puedo, no puedo parar y pensar en ella, me la tengo que sacar de la cabeza. ¿Y vos con Clara? Más o menos como vos. Te digo, si encontrás la fórmula para sacártela de la cabeza, por favor, pasámela, porque no... No sé. Pará. Pará, 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 Franco, pasó algo muy loco. ¿Qué? Un mail de la Sirenita Galáctica, me llegó un mail de la Sirenita Galáctica. ¡Qué grande, Nico! Para la Sirenita no es... Sí, es clara, es clara, es clara. Escuchá. Nico, quiero que nos encontremos para hablar como personas civilizadas, pero mi orgullo no me permitiría que nos vean juntos. Por favor, ¿podemos encontrarnos en algún lugar privado? ¡Buena, ganador! ¡Nico! ¡Che, Nico, ¿a dónde vas? ¿Puedes dejar sin trabajo ahora, Nicolás? Bueno, mira, tampoco me vas a quedar como el culpable de que te quedes sin trabajo, no sé. Yo me tengo que proteger, no te puedo ver acá en mi casa, me va a hacer mal, me va a hacer mal, no, no sé. Eh, lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo veo difícil, pero lo voy a pensar. Ahora andate, por favor, te lo pido, andate. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? Me importa, Nico, me importa, aunque no lo puedas entender, me importa, sos mi hermano. Cortala, dale, vení. No puedo estar peleado con vos, che. Yo tampoco. ¿Me vas a contar o no? Dale. Sentate. Nos peleamos, nos peleamos para siempre. Ya está, ya está. Cristina, la verdad, es lo mejor que te puede pasar. Y si es lo mejor, ¿por qué me siento así? Yo tengo la solución, hey, va, que no llores más, yo tengo la solución. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a llamar a unas amigas. No, 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 chicas, no, porque después yo, ya sabía cómo termina eso, siempre se quedan con vos y los pido pagando, no. No, 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 por favor, mamá, vos sos. No, 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 no. Tomamos algo, charlamos, nada más. Tomar un té y charlamos y me ayudás a pensar un poco, ¿querés? En serio me decís porque arreglé con Nico para salir justo, no te puedo creer. ¿Ah, ya sale? Sí, sí, vamos a salir con dos chicas hermosas, las dos chicas con las que vamos a salir nosotros ahora. Bueno, entonces hablo con Matías Cualquier cosa Claro, sí Bueno, vamos entonces Vamos, las chicas que nos están esperando Vamos, vamos a pasar re bien Chao Chao Vení para acá, no quiero la chica, no va a ver Se va a asustar, yo no quiero Podés cortar con la paranoia, cortar y aflojate un poquito Ahí, relaja, ahí está Despeinate un poquito, reíte Como un ganador Reíte Vamos a tomar algo A tomar algo Si ahí no nos quedamos, si no nos vamos, no pasa nada ¿Está bien? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la chica? Porque yo no le puedo decir hola, nada más Calmate Natalia, calmate No sé cómo se llama, no sé, es una amiga de mi amiga Igual ella tampoco sabe tu nombre Así que está bien Ahí está, Lore Hola Lore Estás muy linda Gracias Mi hermanito, Messi, Nico ¿Qué tal? Lorena ¿Cómo estás? Bien ¿Y tu amiga? Debe estar por llegar Ah, bueno Ahí viene Sí, 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 pero llegó un momento en el que empecé a necesitar aire y él me dijo, tenés que salir porque el aire está afuera No, disculpen Allá No sabía que Valentina es la amiga, de mi amiga, perdón ¿Querés que le metoЕ un bolazo? Le digo bien cosas No, no, está bien, está bien, vinimos a tomar algo, bueno, está bien, está bien. Entonces, entonces nos quedamos, nos quedamos y nos conformamos con lo que hay. Ya está, ya está. Buenísimo, buenísimo. Bueno, relájate, increíble. Sí, acordate de la risa, la risa. ¡Lore! Tanto tiempo que no nos vemos. Te dije que estabas, estás muy linda, estás hermosa. Bueno, gracias. ¿Querés tomar algo? Sí, un agua. Bueno, un agua, para vos lo que quieras, un agua. Nico, es un muy falso, ¿no? Muy romantic, y muy crazy, y muy... ¿Y qué, baby, qué, qué? Muy difícil, por lo que veo, ¿no? Sí, de la mesa, ¿eh? Una vergüenza, realmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y esto? He aquí, con ustedes, el nuevo Nicolás Fritz Zembalden, lleno de paz, de luz celestial, sin tensiones, sin paranoia, en paz, simplemente con paz. ¿Sí? ¿Estás bien, vos? Sí. Ya tendría que estar todo el mundo aquí en la mesa, y sin embargo, no hay casi nadie. Realmente, nadie sé qué pasa con esta familia. ¿No hay platos? ¿No hay gente? ¿Este chico está infradotado? No sé qué es lo que pasa. ¡Greta! Gracias, María Laura. ¡Qué querida! ¿Dónde está toda la gente, Greta? Bueno, Pichón, no nos están haciendo piquinique en el cuarto, fue a Omielina no tener hambre, y fue a la Delfina y a Federica salir con Floricienta a comer a casa de Foylan Sofea. ¿Cómo? ¿Ya? No, 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 no lo voy a permitir. Mis chiquitas se cortan solas. ¿Y yo qué? ¡Para madre que le parta un rayo! ¡Vamos, Bonilia! Se terminó. Esto lo tengo que arreglarme. ¡Larga el huevo! ¡Lárgale la porota! María Laura, paz, haya paz, mucha paz celestial.